La Maldita Mina Pero... Old Bond seguro lo amenazó con dejarnos sin sueldo. O algo peor. ¿Qué tal si te relajas? Y vamos por partes. Dijiste que te lesionaste en un derrumbe. Sí. Hace un par de días. Así me lastimé esta malita pierna. Corben y los demás estaban abriendo una nueva beta mientras yo revisaba una vieja. Con la primera explosión, el túnel donde estaba colapsó. Pude haber reaccionado si tan solo hubiera dormido un poco más. Nos hacen trabajar a marchas forzadas. ¿Y temes que Corben y los demás no tengan la misma suerte si hay otro? Ajá. Acabas de darle al clavo. ¿Quién es Corben? Nuestro capataz. Y uno muy bueno. Sabe cómo lidiar con los supervisores cuando se pasan de listos. Hasta se sentía culpable por mis heridas cuando Old Bond exigía las horas extras. Parece un buen hombre. Por eso aceptamos trabajar tantas horas y en malas condiciones. ¿Podría ir a verlos si paso por ahí? Pues, te lo agradecería. Gracias. Tiene que ser la mina que mencionó Arnold. Parece que los mineros tienen problemas. Parece ser el capataz del que hablaba Arnold. Debería ir a hablar. Ay, un refugio. Aquí estaré a favor. ¡Ah! ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Gracias, Corben. ¿Corben? Arnub me envió. Soy... No, ahora no. Calma. ¿Qué pasó? Una explosión en la mina. El agua lo inundó todo. Todavía tengo hombres. Ahí abajo. No, no puedo parar. Hiciste suficiente. ¿Estás herido? No, estoy vívido. Los demás, por favor. Quiero saber todo lo que pasó. Usamos explosiones controladas para abrir nuevas vetas en la montaña. Una debió descontrolarse. No puedo... Debo irme. ¿Cuántos siguen allá abajo? Corbent, ¿cuántos son? Dos. Creo que dos. Otros dos. Haré lo que pueda. Debo hallar a los mineros. Pronto. Hola. ¿Alguien me oye? Por aquí. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Alguien me oye? Sí. No. ¿Qué subo? ¿Tú? Sí. Sí. ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya está muerto. Eso no lo sabemos. No lograste. Creí que había salido volando. Creen que puedan seguir solos? Puedo bajar a este idiota. No te preocupes. Gracias, chica. Le diré a Corven que sus hombres están... Hallé a los dos que dijiste. Están a salvo, pero necesitarán una mano. ¿Esos serán todos? No quiero ni pensar en qué habría pasado si no hubieras llegado. Sabía que eran demasiadas explosiones. El tipo que reclamó este lugar, Olvont. No dejaba de presionarme. Intenté proteger a mi equipo de sus constantes exigencias todos los malditos días. Yo... debí haber sido más firme. Los apoyaste cuando te necesitaban. Es lo que más cuenta. Que Olvont me amenace cuanto quiera. Pero no dejaré que mi gente vuelva a esas minas. Por suerte expulsaron a Olvont de Cadena Chirriante. ¿Olvont se fue? Estábamos tan ocupados en la mina y después con la explosión y nos enteramos. Podemos celebrarlo cuando vuelva con mi equipo a Cadena Chirriante. ¿Estarás bien? Sí. Yo puedo encargarme. Le debo una cazadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!